¡Muchas gracias! Muchas gracias a mis paisanos, porque ya era hora que hubiera un presidente del Gobierno casi cántabro, que defendiera Cantabria, que tuviera sangre cántabra. Antes de nada, disculpad el retraso de estos 20 minutos. Vengo de Santa María de Callón. Lo veréis luego en un vídeo en las redes sociales. He estado cocinando unos bocartes, unas rabas, y luego me he comido una quesada pasiega. ¿Qué os voy a decir? Os doy envidia, pero espectacular. Y antes, un buen chuletón, que yo, que soy diputado por Ávila, decía... Bueno, voy a decir que estaba muy bueno. No voy a decir si estaba mejor o peor. Estaba igual de bueno, Raza Limusín, en su mejor momento. Y yo decía, si por eso viene tanta gente a Cantabria. Y le he dicho a María José, digo, oye, vete eligiendo... Ya que en Suances, por desgracia, la empresa conservera que quedaba ya se ha cerrado, digo, vete eligiendo otro sitio, aunque seas Antoña, que ya sé que tenéis un pique, para elegir de dónde me vas a traer a la Moncloa, las Anchoas, como presidenta de Cantabria. Elige el que quieras. Oye, aquí hay muy buenos sitios, ¿eh? Mirad, yo hoy... Están aquí mis padres, o sea, que me dirán que no miento. Yo hoy tenía que estar aquí, con mi familia, como todas las Semanas Santas, disfrutando de mi vena santanderina y Cantabria. Porque, claro, yo no soy visitante. Yo vengo aquí a mi casa, que está un poquito más para allá. Y, por tanto, si estoy hoy aquí solo de paso es porque se han convocado elecciones generales. Y estoy de campaña electoral, lo cual tampoco cambia mucho mi estilo de vida, porque llevo 140.000 kilómetros desde que soy presidente del Partido Popular, recorridos por España, unas tres vueltas al mundo. Por tanto, claro, otros ahora se han tenido que poner a trabajar. Pero nosotros, e incluyo a todo el Partido Popular de Cantabria, llevamos mucho tiempo trabajando. Mucho tiempo recorriendo pueblo a pueblo, pedanía a pedanía, escuchando a nuestros vecinos, intentando saber en qué podemos ayudarles, haciendo que esta política en la que queremos, que es vocacional, que es de servicio, sea útil en sus vidas. Por eso, decía María, vienes mucho a Cantabria, y es verdad. Y hoy tengo la satisfacción de venir muy bien rodeado. Vengo rodeado de amigos de este partido, de unos grandes candidatos, de una gran alcaldesa que va a volver a ser alcaldesa. Mirad cómo está Santander, si es que no hay más que mirar. ¿Para dónde miro? ¿Para la grúa de piedra? ¿Para los raqueros? ¿Para el centro botín? ¿Voy al barrio pesquero? O sea, ¿para dónde miro? A la plaza Porticada. ¡Qué proyectazo, Gemma! ¡Qué proyectazo! Por fin, sin pasar frío y sin que caiga la lluvia, con esa cobertura tan maravillosa. Y vengo acompañado por unos grandes candidatos. Por Diego, por Javi, por todos los que integran sus candidaturas. Permitidme que me acude también de Ana, que ha estado también peleando desde el área de Hacienda. Muchas de las cosas que ahora presentamos como programa de María, la secretaria general, de Félix, de todos los que estáis aquí dando el callo. Y que, sobre todo, habéis abierto también este partido de la sociedad civil. Porque el otro día, en Torre la Vega, me hizo mucha ilusión anunciar que hemos hecho unos cuantos fichajes estrella. Ni más ni menos que en Asaja, que ya, es decir, tú eres líder regional, pero también nacional, que ya hablo yo con Pedro Barato. Y le he dicho, vaya, te hemos hecho, sin pagar cláusula de rescisión, te hemos hecho un fichaje. Y luego también de los que pagáis nómina, de los que creáis empleo de la COE. Estoy muy orgulloso de que abramos puertas y ventanas de España, cuando lleguemos al Gobierno. Pero que antes lo hayamos hecho abriendo las puertas y las ventanas a la sociedad civil. Bienvenidos. Gracias por servir a vuestros vecinos y paisanos desde la noble vocación pública de la política. Pues bien, estamos en campaña. Y algunos pensaban que iban a ganar las elecciones sin bajarse del falcón, ¿no? Hay que... es verdad que en parallas... yo también... mira qué bonito. Fíjate, ahí sale un barco. Eso también es industria. No sé si ese es de los que transporta los coches que fabricamos en Palencia. O si eso es de los que lleva toda la industria química de Cantabria. Eso es lo que yo quiero. Barcos viniendo a la bahía. Industria, empleo, comercio, exportaciones. Eso es lo que garantiza el Partido Popular. Pero estaba diciendo que vamos a intentar que en parallas haya más líneas, haya más conexiones. Vamos a intentar que este puerto despliegue todo su potencial. Y vamos a garantizar que la alta velocidad llegue también a Cantabria en toda la velocidad que queremos dimensionar. Y que esas infraestructuras que el exministro de Fomento dejó ya encarriladas no se suspendan ahora como castigo a los cántabros. Cuando a mí me dicen que hay un partido regionalista de Cantabria, yo digo que nos están conociendo. Que el Partido Popular es el partido que mejor defiende los intereses de los cántabros. El que mejor va a pelear todo lo que necesitáis. Es, por ejemplo, en un sector como el agrícola, ganadero y pesquero. Ahora que hay que negociar los fondos comunitarios en la Unión Europea. Nosotros estaremos con los ganaderos cántabros. Estaremos con los pescadores de Cantabria. Estaremos peleando, como hizo Loyola, Cañete y Tejerina, por esa política agraria común. Que para Cantabria significa tanto para un sector primario que ha demostrado que es competitivo. Y que quiere simplemente tener la oportunidad de seguir exportando y generando empleo. Para nosotros es fundamental también tener claro que es el Partido Popular el que va a garantizar que haya mayor competitividad industrial. Ahora vengo de Asturias. Luego iré a Vitoria. En Asturias están preocupados por las electrointensivas, por el cierre de Alcoa, de Arcelor. Por todo lo que está pasando por los precios de la luz. Por esa demagogia de decir que ahora tenemos que ser más medioambientalistas aunque nos carguemos la industria. Y encima no cumplamos los requisitos que ya nos pusieron en la Unión Europea suficientemente estrictos. Luego iré a Vitoria preocupados con la fabricación de vehículos, de coches, que también influye, por supuesto, aquí, a nuestro puerto. Pero aquí en Cantabria, que tenemos el orgullo de ser una de las regiones industrializadas, lo que tenemos que decir es que necesitamos facilitar la vida a los que crean empleo. Por eso ayer proponíamos nuestra revolución fiscal, que yo la resumo con dos manos. Supresión del impuesto de donaciones, de sucesiones, de patrimonio y de actos jurídicos documentados por ley para toda España. Y luego, bajada del impuesto de la renta por debajo del 40%, del impuesto de sociedades por debajo del 20%, tarifa plana para autónomos otros 12 meses más y otros 24 meses más para autónomos menores de 30 años, para parados de larga duración, para trabajadores de más de 52 años, para trabajadores con algún tipo de discapacidad o en el entorno rural. Y en tercer lugar, blindaje fiscal del ahorro. Es decir, que nos podamos desgrabar hasta 8.000 euros por tu vivienda habitual, por tu plan de pensiones o por tu plan de ahorro y que no paguemos impuestos cuando los rescatemos y nos jubilemos. 4 medidas y otras 4. 8 medidas, ¿quién da más? 16.000 millones de euros que devolvemos a la sociedad para que cada particular, cada español, cada autónomo, cada empresario, cada familia decidan que quieren invertir, gastar, ahorrar o apostar en su vida. Pero también esa competitividad, la que yo miraba a ese barco, se demuestra teniendo alfombra roja para los emprendedores. Hemos propuesto crear una empresa en cinco días. Hemos propuesto quitar toda la burocracia administrativa, reforzar la unidad de mercado, que una empresa en Santander pueda operar perfectamente en Palencia, pero también en Guadalajara y también en Granada. Hay que intentar no molestar a los que arriesgan, a los que emprenden, a los que pagan nóminas, a los que se levantan por la noche pensando que no quieren cerrar la persiana porque les importa a esa gente que depende de que la economía de su empresa vaya bien. Pero también queremos reformar en esa competitividad la educación. Y la educación es la palanca de futuro. Necesitamos que nuestros jóvenes tengan una educación en libertad, que las familias podamos elegir centro educativo, no por un código postal, no porque lo diga un político, sino porque nos da la gana ir a un colegio o a otro. Y que tengamos además la capacidad de evaluar los conocimientos de nuestros hijos. Y que haya un MIR educativo a nivel nacional. Y que haya bilingüismo real. Y que se enseñen materias tecnológicas, que es de lo que van a trabajar nuestros hijos. Y que haya un concierto también para el bachillerato. Y que apostemos por la educación infantil de 0 a 3 años. En definitiva, que apostemos también por la formación profesional dual, en lo que los jóvenes cántabros tienen que trabajar porque no se quieren ir de Cantabria. Quieren tener la posibilidad de quedarse aquí. Y también hemos propuesto mejorar la sanidad. Aquí en Valdecilla, hospital que conozco bien, por el que pasó mi padre, y mi hermana, y mi abuelo. Un hospital que gracias a María José Sadeburuaga, y la gran remodelación que se hizo, es una de las referencias a nivel nacional. Y que yo me comprometo a que se salde todo lo que queda pendiente en esa gran obra de infraestructura justa para Cantabria. Queremos que haya una tarjeta sanitaria única en toda España. Queremos que haya una cartera básica de servicios. Queremos acabar con el turismo sanitario. Mil millones de euros todos los años que pagamos con nuestros impuestos. Y que no conseguimos recuperar luego con esas personas que vuelven a sus países. Queremos apostar por la dependencia. El Partido Popular quiere que la economía vaya bien. Quiere que los impuestos estén bajos. Pero lo quiere hacer para que luego el Estado del Bienestar esté disponible para quien más lo necesite. Nuestro compromiso es que en España ningún dependiente esperará más de 30 días para que su expediente de petición de ayuda sea justamente resuelto. Un mes para que cada dependiente sepa si tiene derecho a la prestación o no. Ya está bien, como hemos visto en Andalucía, que se estuvieran muriendo cientos, miles de dependientes a la espera de saber si tenían derecho a una prestación. Y también queremos apostar por los mayores, por los de juventud acumulada que nos acompañáis aquí, que lleváis toda la vida partiéndoos la cara por trabajar, por pagar vuestros impuestos y que siempre viene la izquierda a congelar vuestras pensiones, como hizo Zapatero, o a dejarlas quebradas, como hizo Felipe González. Nosotros revalorizaremos las pensiones como hemos hecho siempre y mantendremos la subida prevista para este año de un 8% más para las pensiones de viudedad, de un 3% más para las pensiones mínimas y de un 1,6% más para todas las pensiones. En justicia se lo merecen nuestros mayores que vivan con la mayor dignidad posible después de trabajar toda la vida. Y por cierto, a las mujeres pensionistas hemos reducido la brecha salarial un 22% y nuestro compromiso es que las mujeres trabajadoras que hayan tenido un hijo recibirán un 2% más de pensión, las que hayan tenido dos hijos recibirán un 5% más de pensión, las que hayan tenido tres hijos recibirán un 10% más de pensión y las que hayan tenido más hijos un 15% más de pensión. Eso sí que es conciliar y apostar por la igualdad. Y también apostamos por la maternidad para que aquí los jóvenes de Cantabria, si quieren emanciparse y formar una familia, tengan facilidades. Que las mujeres que libremente quieran ser madres lo puedan ser con ayudas fiscales, en vivienda, en conciliación y en educación infantil. Combatamos este invierno demográfico, esta despoblación, combatamos lo que es la insostenibilidad del estado del bienestar. Apostemos por las familias, apostemos por la maternidad, apostemos por el futuro. Y en nuestro programa también hablamos de cohesión territorial, lo ha dicho María también y Diego. Queremos que cada español decida vivir donde quiera y que tengamos los mismos buenos servicios sociales en el entorno rural o en el entorno urbano. Ya sabemos que en un pueblo una plaza escolar es mucho más cara y un consultorio médico, sin duda. Y por eso estamos comprometidos a poner un buen transporte interurbano, a abrir escuelas con pocos niños, a tener un servicio médico que pueda moverse de pueblo en pueblo para dar un servicio de calidad a nuestros mayores. Apostamos también por la extensión de la banda ancha de internet para que cualquier persona en su pueblo pueda establecer su negocio, su empresa. Y apostamos también porque fijemos la población al entorno rural. Nuestros pueblos viven de nuestras tradiciones, de la agricultura, de la ganadería, también de la caza, también del sector de la pesca. Necesitamos fijar esa población que ha decidido vivir un 30% de españoles en el entorno rural, que representa un 80% de nuestro territorio. Que no vengan algunos ahora a intentar apuntarse a un carro en el que el Partido Popular lleva 40 años respondiendo a las demandas de nuestros pueblos, de nuestras gentes. Y sí, queremos apostar también por la seguridad. Nosotros creemos en la prisión permanente revisable. No vamos a aceptar que se derogue los criminales a la cárcel y las víctimas por la calle. Y estamos a favor de la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que la ha paralizado el Gobierno Socialista. Mismo sueldo para la Policía Nacional y la Guardia Civil que las policías autonómicas y las policías locales. Y también lo que queremos es tener una nueva ley contra los ocupas. En 24 horas los ocupas a la calle. Y si reinciden, de uno a tres años a la cárcel. Ya está bien de este complejo de la izquierda, que está siempre hablando de cómo puede contentar a los delincuentes en vez de decir cómo puede respetar a la gente de bien, protegerla y llevar a la justicia a los que incumplen la ley. Y claro, hablando de delincuentes y de llevar a la justicia, no me olvidaba de la actualidad. La actualidad manda. Porque, claro, no solo son delincuentes los que ocupan viviendas. Son delincuentes los que se rebelan contra la unidad nacional, los independentistas que quieren romper la Constitución, la convivencia, la legalidad y la concordia. Y, por tanto, ayer escuchamos a Junqueras decir que no descartaba pactar con Pedro Sánchez. Era la respuesta a Pedro Sánchez diciendo que no descartaba indultar a Junqueras. Pues nosotros decimos algo claro y alto para que lo oiga hasta Pedro Sánchez en el Falcon. Cuando gobernemos vamos a prohibir por ley los indultos a los presos golpistas por rebelión y sedición. No podrá hacerlo. ¿Qué desfachateces es esta de no? Primero, que la justicia hable y luego hablará la política. Pero ¿qué insinúa Pedro Sánchez? ¿Que aunque el Supremo condene a los que han dado un golpe al Estado luego viene y cambia escaños por indultos? Pues no. Primero porque vamos a ganar. Y segundo porque vamos a prohibirlo por ley. Y delincuentes son aquellos que van a universidades a pegar a mujeres del Partido Popular como ayer intentaron hacer con Cayetana Álvarez de Toledo. Vaya feministas los progres radicales de las asociaciones independentistas y de la izquierda radical catalana. ¡Qué feministas gritando y escupiendo a una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo! Pero como ella dijo ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡No nos van a amedrentar! Les digo una cosa. Cuando yo sea presidente del gobierno esa cale borroca, esos CDR esas juventudes de Arran ilegalizados con la ley de partidos se acabó y ni un euro de dinero público. Solo faltaba. Por tanto, tenemos las cosas muy claras. Y por eso quizá Pedro Sánchez no quiere debatir. Ya hemos sabido que Pedro Sánchez tiene miedo a debatir. Lo que no sabe es que los españoles tienen miedo a que Pedro Sánchez siga a la Moncloa y por eso le van a echar el 28 de abril. Es verdad que los españoles tenemos una deuda con Pedro Sánchez, sí. 21.000 millones de euros que lleva subiendo la deuda pública desde que gobierna. 12.000 millones de déficit y 126.000 parados más. Este va a ser bueno a Zapatero, ya os lo digo yo. Así que, queridos amigos, si el Partido Popular es el valor seguro, el que nunca falla, el que tiene propuestas económicas y creíbles, porque ya lo hemos hecho en dos ocasiones en democracia, el que tiene propuestas sólidas en materia de seguridad, de unidad de España, de política social, de familia, de educación, de regeneración, de renovación y también de justicia y de prestigio internacional y de industria y de sanidad, de todo lo que a la gente le preocupa. La gente no le preocupa lo que pasó con Franco hace 50 años. La gente quiere saber cómo sus hijos no se van de Cantabria dentro de 20 años y sus nietos siguen en su tierruca dentro de 50 años. Y ahí está el Partido Popular para responder a esos desafíos, para abrir las manos a todo el que quiera un país mejor, un país en el que soñar, un país en el que quedarse, un país al que envidiar fuera de España, un país que es magnífico a pesar del mal gobierno que tiene, pero que una vez más nos necesita antes de que caigamos en una recesión, antes de que se quiebre del consenso constitucional, antes de que se valide la ruptura territorial con la independencia. Por eso lo que proponemos es que ese peligro público para España, que es Pedro Sánchez, no revalide ese acuerdo seguro, no disimulado, no negado, que es que Torra, Puigdemont, Iglesias y Otegi sean los que mandan en la Moncloa. No podemos permitirlo. Así que, queridos amigos, o ganamos estas elecciones o perderemos la España que queremos. O dejamos que Sánchez y sus socios independentistas batasunos y comunistas ganen las elecciones o hay que unir el voto en torno al Partido Popular. No es cuestión de voto útil, es cuestión de voto unido, suficiente, necesario, urgente. Los demás partidos, y en eso coinciden todas las encuestas, no pueden capitalizar los escaños que necesitamos para una investidura que saque a Sánchez de la Moncloa. Solo nosotros podemos liderar la alternativa. Solo nosotros podemos hacer que España recupere el sentido común, la concordia, la prosperidad. Y solo nosotros, es decir, vosotros, podemos conseguir que recuperemos el rumbo de nuestra nación que algunos han detenido de forma irresponsable. Así que, queridos amigos, como decíamos al empezar, estoy orgulloso de ser uno de los vuestros, de tener raíces en Santander, en Santa María de Cayón, en Cantabria, de saber la importancia de esta tierra. Y yo hoy os pido un esfuerzo. Os pido el voto, sí, pero os pido que recorramos estas calles de Santander y de todo Cantabria, diciendo que no vamos a defraudar, que somos la fuerza tranquila, moderada y necesaria que España, una vez más, invoca en estas urnas. Y sobre todo, que una vez más lo haremos. Rescataremos a España de la crisis, rescataremos a España del independentismo, dignificaremos a España frente a los proetarras. Y lo digo aquí, delante de una hija de una víctima del terrorismo etarra. Lo digo aquí, porque también en Santander hemos tenido que lamentar ese zarpazo terrorista de los que ahora dicen que quieren ser imprescindibles en el gobierno de Sánchez. Y por eso, queridos amigos, no queda otra. A ganar, a ganar y a gobernar. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.